Me importa aún Carajo Que tú no me quieres Que tú no me ames Atrás de ti vienen haciendo colita Si estoy sola No es porque no haya opciones Porque yo lo decidí Porque solita se baila mejor Se toma mejor, se disfruta Hasta que llegue la persona indicada Claro que sí Me importa un carajo Que tú no me quieres Escúchalo Me importa un carajo Estás con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olviden Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olviden Ya no te quiero Ya tengo otro amor Una que sí sabe Querer y amar de verdad Antes de irte quiero que sepas Que yo quería hacer mi vida contigo De verdad estaba decidida Pero como tu naturaleza te ganó Tu instinto De ser traicionero me fallaste Una mujer como yo No lo encontrarás jamás No lo encontrarás jamás Es un azar, es un azar Que dice el bikini maravilloso de todo el turco del Perú Arriba, arriba, arriba Me importa, me importa Un carajo Me importa, me importa Un carajo Me importa, me importa Un carajo Que tú no me quieras Que ya no me ames Arriba, arriba Me importa un carajo Que tú no me quieras Arriba, los bracitos Me importa un carajo Escúchalo Este es un cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olviden Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olviden Ya no te quiero Ya tengo otro amor Vamos Aquilina A la familia Rica Pachón Con Rosa Marleni Nos vamos Para Chacayán Lourdes de Siela Eva Johanna Rojas Vargas El Oji ¿Acaso no sabes Que ya te olviden No te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olviden Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Y cómo está bailando Liz? Así Vamos Graciela Vamos Erika Lindo Eso Si no nos quieren Ellos se lo pierden Con mucho cariño para ti Cecilia Cecilia Huaca Cecilia Huaca Lindo Toma tu tierra Lindo Toma tu tierra linda Vamos Jainer Eso Así Así Sí Te van a apurar Zapateo Ganado Zapateadito Ya no puedes Zapateadito Para Virginia y para Diosa La gente de San Ramón Un abrazo muy fuerte para ustedes Yo sigo bailando y disfrutando de este tema La gente de San Ramón Mirando a los amigos de Juan Gallo Gracias a Benacho Producción Ajá ¿Dónde están las mujeres? ¿De dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Solteritas! ¡Ahora! ¡Díselo! Tengo entre mis manos Una carta tuya Donde tú me dices Que no volverá Con melancolía Leo entre las mías Donde me sugieres Me busco otro querer No sé qué pasó ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué de repente Terminó nuestro amor? Dime qué fallé ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué en esas cartas destrozado, mi amor? Destrozado, 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 mi amor Yo quiero saber ¿Por qué no me dijiste de frente si ya no me amabas? ¿Me dejas con esta angustia de no saber en qué fallé? Pues fue mi error Porque lo último que recuerdo ¿Qué pasa? Es cuando decías que jurabas que me amabas Uy Yo no entiendo por qué ¿Por qué existirán personas así? Que no saben querer y amar Mejor Y vamos cantándole a tu público para mí A Suselita Yo sé que te gusta Tengo entre mis manos Una carta tuya Donde tú me dices que no volverás Como en un colegio Leo entre las mías Donde me sugieres Me busqué otro querer No sé qué pasó ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué de repente terminó nuestro amor? Dime qué fallé ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué en esas cartas destrozado, mi amor? Destrozaste, destrozaste, mi amor Destrozaste, destrozaste, mi amor Vuelve Por favor, vuelve O que sea para darme una explicación Vuelve Porque tú no sabes cómo son mis noches Cómo son mis días ¡Salud! No sé qué pasó ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué de repente terminó nuestro amor? Dime qué fallé ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué en esas cartas destrozado, mi amor? Destrozaste, destrozaste, mi amor Destrozaste, 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 mi amor Están haciendo el Perú, señores ¡Vamos ahora! ¡Mamá así! La otra ¡La otra ¡Mamá así! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Vamos, cariño! Tú no te escapas, tú me entrares. ¡Ayúdame! Ahora vas a ver lo que he puesto. El frasco, chico, dice. Vamos a ver qué tal es tu frasco. ¡Eso, mira ahí! ¿Acá quieres bailar? Nada, nada, nada. Se chupó, se chupó. No que sabías bailar. ¿Y por qué te vas a ir? ¿Y por qué te estás escapando? ¡Nivelar la calle! ¡Ah, sí! No, con ese cuento. Los hombres para todo le encuentran pretextos. Y yo le estoy correteando, estoy correteando y se va. ¿Yudiba dónde va? Es que como tú eres más alta que yo, Celita. ¿Qué tiene que ver eso para el baile? Quería nivelar, pues, pasar el mismo nivel ahí. Acepta que te estabas escapando.